A ver, vamos a ir girando un poquito. ¡Ves acá! ¡Five! ¡Five! ¡Uuuuh! ¡El zorro! ¡En la luna aparece el bravo zorro! ¡Sí! ¡Ay! Es un amigo con el que está siempre trabajando y dándole la espada, que se llama Fernando Lupi. ¡Ah, seguro! Sí, Fernando Lupi iba a andar por allí también, ¿no? Te veo en la cara una cosa especial. ¿Qué está haciendo? No sé, me parece que allá viene un muchacho que vos lo conoces. A ver si está por acá. ¡Ey! ¡El Serly! ¿Qué ha sentado? ¿Cómo estás? Bienvenido acá, ¿no? Muy bien. ¿Cómo estás? Gracias, estaba gustando por todo el canal. Sí, yo estaba practicando un poco con él, pero me parece que no lo hacía bien. Yo quisiera que vos me expliques un poquito mejor cómo se hace esto. Bueno, pero lo vas con él, porque yo me parece que cualquier otro... Son de punta, ¿eh? Ok. Ok. Un sí. Un sí. La cabeza. Ok. Tres puntos. Uno. Dos. Derobé. Ah. Un ámbulo. Ah. Está así. Ok, esto. ¿Y esto lo van a hacer más rápido? No, primero no hay espacio. Un poco más rápido, ¿eh? Un poco más de tiempo, sí. Uno. Dos. Tres. Punto. 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 Degajé. ¡Oh! ¡Cabeza! ¡Epa! ¿Más de tiempo? Ok. ¿Quieres hacerlo? Sí, un poquito de... Suerte, ¿eh? ¡Bronca! Ok. ¡Cabeza! ¡Hey! ¡Opa! ¡Llega! ¡Hey! ¡Uf! ¡Maldita! ¡Gracias, Casi! ¡Bravo! ¡A ver! ¡Defícil, ¿eh? ¿A ver? ¡A ver! ¡Yo! ¡Cupé! ¡Cupé! ¡Tres Cupé! ¡Me tira a tocar al... ¡Cupé! 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 ¿Lo que me está haciendo? ¡Eh! ¡Se enoja! ¡Se enoja! ¡Se agarra el... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál que costa? ¡Hay ataque! ¡Hay ataque! ¡Hay! ¡Cuál que costa! ¡Le! ¡Ah! ¡Ey! ¡Hatá! ¡Hop! Bueno, yo creo que... ¡Haga la verdad! ¡Ey! ¡Ey! ¡Punti! ¡Yo te tengo cuatro, Punti! ¡De dónde? Estoy agotado. Estoy agotado. Basta, no pere el más. No pere el más. No pere el más, por favor. Entre tantos proyectos, surgió la posibilidad de hacer en nuestro país una nueva película del sol. Una de sus venidas acá a la Argentina era con el propósito de hacer la película del hijo del sol. Palito Ortega fue uno de los posibles productores para hacer esta gran película, que creo que se equivocó porque él trajo, lo trajo a Balá como una imposición. Sí, el mismísimo Carlitos Balá iba a hacer de Bernardo, el mucamo mundo. Se quedó a la nada, todo eso. Muy pronto, el corazón de Guy Williams también se vestiría de celeste y blanco. En Buenos Aires, Guy Williams se enamoró de una mujer, la actriz argentina Araceli Esther Lizardo, y terminó una relación de 25 años con su mujer, Shani. El dulce de leche lo probaba, pero decía que era demasiado dulce para el gusto de él. El fin se acercaba. A mediados de los años 80, Guy Williams había tenido problemas de salud. El sábado 6 de mayo, un fuerte olor llama la atención de una vecina de casa. Hugo Sárate, el portero del edificio, es el encargado de abrir la puerta de su departamento. Yo me entero a las 2 de la mañana, el día que fallece. Y cuando volví acá a casa, se ve en el teléfono, mira a mi hermano, para evitarlo. Y después me entero que estuvo 6 días en su habitación, con la calefacción prendida. Pero Armando Catalano, Guy Williams, o mejor dicho para todos nosotros, el zorro murió aquí, en Buenos Aires, a los 65 años de edad. Realmente Guy Williams, un verdadero caballero, siento muchísimo. Señor, usted es el portero del edificio, encontró muerto a Guy Williams. Sí, señor, efectivamente. ¿Cuándo fue? El sábado a las 8 y media de la noche. ¿Qué le llamó la atención, señor? A mí personalmente no, a las vecinas de enfrente, las emanaciones de olor, más podrido directamente. Le damos poderosamente la atención a esta noticia y la lamentable forma en que ha fallecido, ¿no? Un solo es bastante más triste aún todavía de lo que la muerte en sí ya tiene de tristeza. El hombre que fue aplaudido y reconocido por multitudes en todo el mundo, llegó hasta su última morada acompañado por no más de 50 personas. Estuvo Mirta Legrán. Adorable, con un gran sentido del humor. Que se tenían mucho cariño. Nos hizo felices a todos. Yo creo que él le supo dar al zorro una imagen que ninguno de los otros pudo y hasta ahora ningún otro. El vengador enmascarado, el justiciero, el hombre que marcaba la zeta con su espada, haciendo justicia. Guy Williams es para todos el zorro más legendario, una leyenda que decidió terminar su día en la fe.